Ayer se hizo una reunión precedida por la Secretaria de Seguridad, la licenciada Marianina Domínguez y el Jefe de Policía, con su máxima autoridad de la Jefatura de Policía. Podemos decir que fue un balance bastante positivo, en donde estuvieron presentes 27 comisiones vecinales, más de 40 personas. Se pudo explicar, por ejemplo, cómo se articula la presencia policial en los circuitos de prevención, cómo se complementan los recursos de cada comisaría, en lo que es recurso humano y recurso material, independientemente de los recursos que tiene cada comisaría, cómo se articula y cómo lo trabaja la policía cuando ingresa un llamado al 101, cómo es el mecanismo de acción y procedimiento y protocolo que tiene la policía para atender las demandas. Se trabajó y se abordó mucho y se explicó cómo la policía de Neuquén articula la presencia y los operativos en función a las demandas también de la sociedad a través de las comisiones vecinales. Se amplió y se pudo mostrar cómo es el nuevo sistema de videosiguridad en la provincia de Neuquén, precisamente en la ciudad de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en donde vamos a pasar a tener un sistema integrado de videosiguridad. El jefe del centro de operaciones policial explicó cómo complementa la actividad del operador, cómo la inteligencia del sistema complementa el ojo humano en distintas acciones que se dan en los barrios, en las distintas calles de la ciudad.